Diccionario. Arroba diccionario. Degradante, en un sentido general, se refiere a algo que causa o contribuye a la degradación de una persona, un objeto o un entorno. Este término se utiliza para describir acciones, procesos o situaciones que deterioran la calidad, el valor o la dignidad de lo que afecta. En contextos sociales, puede aludir a comportamientos o actitudes que menoscaban la autoestima o el respeto hacia los demás, mientras que en el ámbito ambiental puede referirse a sustancias o prácticas que perjudican el medio ambiente. En general, degradante, implica un efecto negativo que lleva a un estado de inferioridad o deterioro.